¡Abran tus manchitas tan de fin! Esas cuerdas locas que no te dejas de ti Pero el que amada un profundo limpiará tu corazón Porque estoy aquí contigo, date cuenta por favor Y cuida lo que hiciste, lo que diga, que escominar Flores negras del pasado, mi perjuven morirá Morirás, ya que te quiero Por el que te vas, es solo tú, tú bien me sabes como más Me aguantarás y amándote Es lo que quiero hacer, mi alma ve a ti y vayas pidiendo Que te quiero, que yo te pertenezco Solo a ti, solo a ti En el sueño que se vaya a vivir Caerán los peñedos sobre el mar eterno que vi Esas flores blancas de nacer Y un perfume de gomón que rosa brota la piel Y un perfume de gomón que rosa brota la piel Y un perfume de gomón que rosa brota la piel Y un perfume de gomón que rosa brota la piel Ya que tuve que gomón que rosa brota la piel Porque te quedo aquí contigo, mi alma ve a ti y vayas pidiendo Mi alma ve a ti y vayas pidiendo de frente de esto, solo a ti, solo a ti, solo a ti, solo a ti, solo a ti. de frente de esto, solo a ti, 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 solo a ti.